Buenos días a todos. Gracias por acercarse a este panel. Es un honor darles la bienvenida. El lema de nuestro congreso, todo está conectado, no solo es una frase inspiradora, sino que es una realidad en un mundo cada vez más interconectado. Enfrentar los desafíos globales requiere de una colaboración efectiva y un entendimiento compartido más allá de nuestras fronteras. Nos vamos a enfocar en cómo abordar estos desafíos globales como la degradación del suelo, el cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. El lema todo está conectado refleja la necesidad de un enfoque colaborativo para desarrollar soluciones integrales y adaptadas a cada contexto. Cada una de estas regiones, África, Europa y América tienen distintos contextos, pero los mismos desafíos. En este escenario, el rol del productor es esencial. Su capacidad para trabajar en red, colaborar con otros actores del sector es clave para avanzar hacia sistemas agrícolas más sustentables y eficientes. En este panel vamos a estar explorando cómo en diferentes regiones, en África, Europa y América están enfrentando estos desafíos y vamos a ver cómo productores están liderando con su ejemplo, implementando prácticas innovadoras y colaborando en proyectos internacionales. Para nuestra discusión tenemos el privilegio de contar con un panel de expertos destacados. Está Carlos Cherniak, embajador, ex presidente del subcomité de ganadería de la FAO y ex representante permanente de la Argentina ante la FAO. Está Emilio González, secretario general de la Asociación Europea de Agricultura de Conservación, ECAF, presidente de la Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos. Está David Eider, director asociado y profesor asistente de investigación en la Universidad de Tennessee. Su experiencia de investigación incluye las dinámicas de poblaciones rurales, el desarrollo de la agricultura sostenible para pequeños agricultores. Su investigación actual se centra en comunidades rurales del sudeste asiático, África Subsahariana y América Central. Y también nos acompañan Francisco Podestá, socio APRESID, ingeniero en producción agropecuaria, consultor que está desarrollando proyectos agropecuarios en Uganda y también en Colombia. Bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a comenzar con Carlos. Y un poco, Carlos, preguntarte cuál es tu visión en cuanto a la participación e involucramiento del productor en foros internacionales y cómo esto puede impactar en la producción. Bueno, buen día a todos. Un placer estar aquí en APRESID. Gracias por la invitación y un saludo especial también, Luli, a todo el equipo y también a todos los compañeros del panel. Yo preparé algunas ideas, algunas líneas que voy a compartir con ustedes y quiero ser ordenado, así que voy a tratar de respetar aquellas ideas que de alguna manera escribí en alguno de los cafés de Buenos Aires en las últimas semanas. Es mi costumbre, en función del compromiso que tengo personal con la seguridad alimentaria global, empezar este tipo de intervenciones intentando visibilizar la situación global, particularmente utilizando el documento probablemente más emblemático que tiene Naciones Unidas sobre la situación del Estado de la situación alimenticia mundial, que es el SOFI Report, en la cual claramente el mensaje central que ahí nos dice es que estamos entrando en una situación global peligrosa, con poca posibilidad de eliminar el hambre y la pobreza para el año 2030, algo que la comunidad internacional se había comprometido y que claramente estamos fracasando. Esto me parece un punto de partida que tenemos que reconocer. En este marco realista, una de las expresiones de moda que estamos escuchando en todos lados es la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios. Y está claro que conforme el estado crítico de la seguridad alimentaria global, se impone la necesidad de incrementar la producción y la productividad de los sistemas agroalimentarios y probablemente Argentina y los demás países de América Latina y el Caribe, tengan que asumir una suerte de liderazgo en este desafío global, en base al desarrollo y crecimiento sostenible e inclusivo del sector agropecuario. Pero deberíamos partir de la existencia y asumir la existencia de diferentes modelos agroproductivos. Por lo tanto, aquí va mi primer mensaje. Todo proceso de transformación depende de cada contexto, realidad y necesidad. El concepto global de que hay que transformar todo es un concepto complejo y poco, yo le diría, con poco rigor científico. Hay muchas transformaciones exitosas disponibles, muchas de ellas provienen de los propios productores, creo que este Congreso ya lo ha demostrado en varias de las discusiones. Y creo, me animo a decir, que en gran medida el origen de esas transformaciones exitosas ha sido producto de la sinergia público-privada. Por lo tanto, es parte de este primer mensaje que no es romper todo para empezar de cero. No hay una sola solución para los complejos problemas que afectan a cada uno de los sistemas agroalimentarios. Hay diversas soluciones. Reconocer la diversidad de modelos y la pluralidad de soluciones es la clave. Y esto es importante porque hemos participado de innumerables debates globales donde algunos planteaban que hay que transformar todo y que estaba la solución ahí, pronta y disponible para todos los problemas que tenemos. Y esto no es así. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los sistemas agroalimentarios? Segundo mensaje que quisiera transmitir. El punto de partida, por lo menos desde mi perspectiva, que por supuesto quiero aclarar, todo lo que diga es absolutamente en mi capacidad personal y no en representación de la Cancillería Argentina. Este segundo mensaje que quisiera transmitir pasa porque el punto de partida en materia de desafíos son, a mi entender, la inequidad estructural que existe dentro de los países y entre los países e incluso en una misma región. Partimos de eso, de una inequidad estructural. Y a esa cuestión estructural se le suman aceleradores de esas inequidades. Como por ejemplo la pandemia, el COVID-19, por ejemplo, los conflictos geopolíticos y los conflictos internos, el tema del cambio climático, la inflación global, el endeudamiento crónico, la pérdida y desperdicio de alimentos, diferentes elementos aceleradores de esa inequidad. Claramente conforman todos ellos elementos para una tormenta perfecta que demuestra la fragilidad o la manera en que se han fragilizado más los sistemas agroalimentarios en las regiones más vulnerables. Obviamente el uso de los recursos suelo y agua, el tratamiento de la biodiversidad, la utilización de pesticidas o de antimicrobianos en la producción animal, también son parte de los desafíos. Y quizás la pregunta es si el cambio climático puede ser considerado un acelerador de las inequidades estructurales o ya se ha convertido en un factor estructural. Por lo tanto, ante semejantes desafíos, las tecnologías y la innovación aplicada son las herramientas claves para reducir las brechas, aumentar la productividad, integrar mejor las cadenas de valor y crear empleos mejor remunerados que seduzcan a los jóvenes a apostar a la ruralidad frente a una tendencia global hacia la urbanización y una, por supuesto, con una distribución más equitativa de la renta. Esas tecnologías e innovación deberían estar dirigidas a transformaciones en claves de sostenibilidad en sus tres dimensiones. No hablamos de sostenibilidad solamente ambiental. Siempre hablamos económica, social y ambiental. Y sin olvidar que esas tres dimensiones tienen que estar balanceadas y son indivisibles. Pero la ciencia y la innovación aplicada requieren en general tanto a nivel local, nacional o regional. Y aquí viene mi tercer mensaje de una estrategia de transferencia de las nuevas tecnologías, de fortalecimiento de capacidades. Y ello claramente presume de fondos necesarios para operativizar esa transferencia. Y este fenómeno resulta tanto dentro de los países como en términos del rol de las organizaciones internacionales que tienen en su mandato la cooperación técnica para el desarrollo. Repito, siempre en el marco de la seguridad alimentaria global, la agricultura y la ganadería. En definitiva, los cambios a los que deberían atravesar los sistemas agroalimentarios se vinculan con la reducción de la malnutrición y la promoción de dietas saludables y disponibles y asequibles. Quisiera concluir con dos puntos finales y dos mensajes más. La primera cuestión se vincula a los efectos del cambio climático que de manera transversal están afectando a todos los sistemas agroalimentarios, donde la caza común está sufriendo grandes deterioros. Indudablemente, será a través de un esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional que se podrá afrontar semejante desafío para preservar el desarrollo fuerte y sostenido de la agricultura, al tiempo que se preservan los medios de vida de todos los agricultores, pero especialmente de los pequeños y medianos agricultores. Y entonces, aquí viene mi cuarto mensaje, que nuestro país, nuestra región, todo el sur global, se ve afectado por fuertes embates ambientales. Nadie lo puede negar. Aún cuando nuestros países no han sido los principales responsables de la degradación existente. Por ello, lograr de alguna manera la dimensión ambiental de la sostenibilidad requerirá de una importante provisión de recursos financieros para respaldar las transiciones, para la creación de capacidades y de transferencia de tecnologías por parte de los países desarrollados y de los fondos verdes climáticos, que a la luz del denominado principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, claramente es un desafío y un compromiso que todavía está pendiente. Los países más desarrollados deben cumplir con lo que se comprometieron en la cumbre de Río, en la Convención de París y en la Agenda 2030. La respuesta de algunos países o regiones más desarrollados no puede ser soslayando esos compromisos y por otra parte aumentar las barreras comerciales y o medidas distorsivas con el supuesto de proteger el medio ambiente. Esto es simplemente double standard, esto es hipocresía. Y mi último mensaje es especialmente para los productores y es a partir de la pregunta qué tiene que ver lo que se discute, lo que estamos discutiendo o lo que se discute en organismos internacionales como la FAO y en el sistema de Naciones Unidas en general, con la realidad cotidiana que tienen que enfrentar los productores cuando planifican su producción y cuando producen y cosechan. Con esto termino Luli. Ojalá podamos salir de aquí convencidos que cuando los diplomáticos argentinos discuten en la FAO estándares internacionales sobre inocuidad de alimentos, buenas prácticas en términos de pérdida y desperdicio de alimentos, códigos de conducta sobre el uso de plásticos y o pesticidas en la agricultura o la promoción de soluciones únicas o plurales basadas en ciencia, todo ello afecta directamente a cada uno de los productores. Son las grandes batallas en defensa de la producción nacional que por suerte tuve el privilegio de participar durante los últimos cuatro años y medio. Y creo y doy fe que cada una de esas discusiones se jugaba en gran medida el futuro de muchos productores en nuestra región y en otras regiones del planeta. Con estos mensajes creo que la clave es entender que hay modelos distintos, soluciones distintas y por lo tanto creo y estoy convencido que Argentina, Aprecid en particular, es una plataforma que está en condiciones de ofrecer soluciones o parte de las soluciones a los desafíos complejos que tienen los diferentes modelos agrobioproductivos. Gracias. Muchísimas gracias Carlos. Siempre fue un amigo de la casa y nos ha representado en los distintos foros internacionales para Aprecid. Es clave que la voz del productor, que muchas veces está ausente en un montón de estos foros, sea escuchada y Carlos nos ha representado en un montón de estos foros. Yendo un poco y siguiendo con esta necesidad de escuchar al productor, quería preguntarle a Emilio. él está representando a la región de Europa. ¿Cómo la presión de las políticas y la implementación de los regímenes en Europa ha afectado a los agricultores? Y tu visión en relación a la adaptación de las prácticas de agricultura y conservación allá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que viniendo desde Europa y estando en el Congreso de Aprecid, viendo tanta gente, tantos agricultores, viendo tantas empresas acompañando el sistema de agricultura y conservación, pues me da sana envidia. Pero también creo que es importante resaltar que en Europa la agricultura tampoco es fácil. Me gustaría preguntar cuántos agricultores nos acompañan ahora en la sala, a los que les agradezco especialmente que estamos luchando contra ratas lal. Entonces, que esté la sala llena es un placer. Bueno, ustedes estoy casi seguro que habrán escuchado las noticias que se han desarrollado en la última campaña en Europa, donde los agricultores se han manifestado, han sacado los tractores a la calle en Madrid, en París, en Berlín, en Bruselas, por supuesto. Y un mensaje que he escuchado en la presentación anterior, viniendo de Paraguay, también del Congreso de Aprecid y también se mostró allí, bueno, pues que la Unión Europea pone presión sobre los mercados exteriores a la hora de las importaciones. Viendo las noticias del año pasado en Europa, deben de comprender que también pone mucha presión al mercado interior. No es que la Comisión Europea, por decirlo, si me permiten así, quiera fastidiarles. Les fastidia y nos fastidia en pro de un bien común, porque cuando venimos en el avión no se ven fronteras. No se ven fronteras en el suelo ni tampoco se ven fronteras en el aire, por donde los gases circulan. Entonces, yo creo que es importante resaltar el que las presiones son en todos los sitios. Los costes de producción son diferentes. Los productos, cuando lleguen al mercado europeo, sepan ustedes que a partir de las nuevas renovaciones de glifosato en Europa y en concreto en España, los agricultores van a tener una única aplicación de glifosato dos litros y medio por campaña. Y en ese contexto vamos a hacer agricultura de conservación, vamos a hacer siembra directa, vamos a rotar cultivos, a dejar cobertura y vamos a enfrentarnos a esa nueva realidad. No obstante, el cambio climático, que si vamos a China, los chinos dirán que, oye, si hacemos las cuentas per cápita, China está mejor que muchos países del mundo. Y debemos decirle que sí, pero igualmente los gases se distribuyen por la atmósfera sin frontera. Entonces, el cambio climático para la agricultura de conservación en Europa y para ustedes aquí en Argentina, le digo que es una herramienta de comunicación muy importante. ¿Por qué? Porque hemos conseguido, en cierta medida, proponer la agricultura de conservación como el mejor sistema para capturar carbono en los suelos y para hacer frente a este reto global. Un ejemplo, y terminando de lo que nos está pasando ahora en Europa y en España, hemos conseguido, después de muchos años de investigación, la ciencia de la mano. Por favor, siempre es importante que cuando vayan a los ministerios, cuando vayan a las reuniones con personas que hacen las políticas, lleven artículos, lleven ciencia de su parte, que hay mucho a favor de la siembra directa. Y nosotros hemos conseguido, después de tener durante seis horas en el campo a autoridad del Ministerio de Agricultura, conseguimos convencerlo y después de 20 años de investigación, la Asociación Española es solo cinco años más joven que APRESID, conseguimos establecer eco-regímenes a favor de la agricultura de conservación. La PAC, que históricamente ha pagado el laboreo y sigue pagando el laboreo en Europa, hemos conseguido que, al menos en algunos países como España, vire y cambie y gire hacia la agricultura de conservación. Hemos conseguido, la Asociación de Agricultura de Conservación, la Universidad de Córdoba, que yo también provengo de allí, bueno, pues hemos conseguido que el Ministerio de Agricultura de España ofrezca programas tanto a agricultores que hacen siembra directa como a agricultores que hacen cubierta en leñoso y establezcan programas que son los prioritarios para los próximos años y van a poner a disposición de los agricultores 700 millones de euros anuales, lo que ha sido muy bien recibido por el sector y la superficie en agricultura de conservación en España ha subido en poco tiempo hasta los casi cuatro millones de hectáreas. Entonces, yo creo que esa colaboración de los agricultores con las instituciones de investigación, con los políticos, dan su fruto. No a corto plazo, hay que generar confianza y ese avance que nosotros estamos haciendo en Europa a favor del sistema creo que va a ser también positivo para ustedes. Muchas gracias, Emilio. Súper interesante la visión de Europa y un poco vamos a pasar a David considerando su enfoque en el desarrollo de pequeños productores y acá David preguntarte cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pequeños productores en las regiones donde trabajas, qué enfoques o estrategias consideras que fueron efectivas y si tenés alguna experiencia de éxito en la implementación de los proyectos en los pequeños productores. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Mi primer idioma no es español pero igual lo voy a intentar entonces si me equivoco. Bueno, yo soy profesor en la Universidad de Tennessee de Agricultura Sostenible y para que sepan la manera que lo hacen allá, los fondos vienen del, no somos una universidad pública y los fondos vienen del gobierno nacional y tienen sus iniciativas y hoy en día la iniciativa que está basada en la investigación para aplicación en el mundo se llama Alimental de Futuro, Feed the Future. Y esto fue una iniciativa de por Obama y ellos lo hacen por medio de una agencia de desarrollo internacional o USAID. USAID trabaja por varias partes del mundo y están invirtiendo para ayudar más que nada a los productores pequeños. Enfoque mucho en la seguridad alimentaria pero también en la conservación del medio ambiente y estos asuntos de cambios climáticos también. La manera que lo hacen es que tienen laboratorios de innovación que lo llaman y están basados en varias universidades públicas que tenemos. Cada estado tiene este tipo de universidad y tienen diferentes temas estos laboratorios. Por ejemplo, hay un laboratorio de soja, hay un laboratorio de sorgo, hay un laboratorio de maíz, digamos. Y hay uno que se llama un laboratorio de intensificación sostenible. Y ellos están enfocados mucho en eso, de cómo podemos intensificar la cantidad y la calidad de comida que tenemos sin dañar o sin poner más tierra a la agricultura. Y a conservar las partes naturales pero también aumentar lo que nosotros podemos producir. Y es un desafío grande que tenemos. Y sabemos que hay muchos desafíos que tenemos. Y no, mis estudiantes siempre me preguntan después de hablar de todos los problemas de niños de hambre y los cambios climáticos, me preguntan, sí, pero ¿cuál es la solución? Yo digo, no, hay una solución. Hay muchas soluciones, pero una cosa que tenemos que pensar es la tecnología aplicada o apropiada. O sea, estamos hablando de muchos, muchos productores por el mundo, la mayoría del mundo son productores pequeños. Y esto quiere decir que menos de 10, menos de 5 hectares. A veces, donde yo trabajo, puede ser menos de un hectare. Es una familia de 5 o 6 personas intentando sobrevivir sobre este terreno. Es muy poco y muy complicado. Pero con un enfoque, bueno, aquí abajo he visto muchas máquinas muy bonitas, muchas cosas que, muy tecnología, muy avanzado, pero esto no está aplicado en estas partes. Porque ya no tienen para comprar, ya no sirve para su tipo de terreno. Entonces, tiene que ser tecnología que sea apropiada para los productores. Hablamos mucho en la intensificación sobre tiene que diversificar su sistema. Pero tenemos que pensar, ¿qué queremos decir cuando hablamos de diversificación? Porque hay varias maneras que podemos medir, diversificar. Por ejemplo, ¿cómo podemos diversificar por tiempo? O sea, durante todo sabemos que muchos de estos productores tienen que depender en el agua que viene de llueve. Y entonces, hay estaciones durante el año cuando podemos producir algunas cosas y hay otros tiempos que podemos producir otras cosas. Por ejemplo, yo trabajo mucho en Camboya, en un país chiquito en Asia. Ahí producen mucho arroz y están hablando, o sea, ellos tenemos un centro de investigación que sabemos que los cultivos de servicios, que la conservación, la agricultura de conservación funciona. Tenemos ya 20 años de datos que sabemos que los suelos pueden ser mejorados, que podemos producir más que mejorar el sistema. El problema es que los productores pequeños no saben de eso, o sea, no tienen esa información, la extensión del sistema de extensión que ya casi no existe. Pero vamos allá y miramos cuando estamos cosechando su arroz y sigue agua en el suelo y preguntamos, ¿por qué no podemos plantar un cultivo de cobertura? Y dicen, bueno, podría hacerlo, pero ¿qué pasa? Es que no hay rejas, no hay cercos. Y si yo planto algo después, arroz, las vacas de mis vecinos van a venir y comer inmediatamente lo que estoy plantando. Entonces, no funciona. Llega a ser un problema social, porque la comunidad tiene su manera de tener sus costumbres de dejar sus vacas sueltas cuando cosechan arroz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a construir un circo. Pero esto cuesta mucho dinero y ellos no tienen para invertir en eso. Bueno, hay opciones. Por ejemplo, hay muchas partes del mundo donde utilizan circos vivos, árboles plantados que también tienen... Es bueno para un circo, pero también pueden ser comida para las vacas. Pueden ser comida para gente. O sea, hay varios usos para estas plantas. Entonces, esto es una manera, por ejemplo, para poder diversificar su producción por el año, porque pueden guardar su terreno y plantar otra cosa y tener otro cosecho. También es una manera para diversificar por el espacio. Ayer estaban hablando de aumentar la capacidad de crecer por más como horizonte, pero podemos hacerlo más vertical también. Si miramos los bosques, así hay niveles en los bosques. Árboles bien grandes, árboles más bajos, otras plantas abajo. Entonces, podemos copiar este sistema, digamos, y utilizar nuestros espacios en una mejor manera. Ahí podemos diversificar espacio, pero también por las estaciones. Hay un ejemplo de eso, que uno de estos circos vivos que estaban plantando tenían espinas y funcionaba muy bien para guardar de los animales, pero también supimos de que hay nutrientes en estas plantas. Ya mucha vitamina A, por ejemplo, es una de las deficiencias que tienen los niños allá. Bueno, preguntamos por qué no lo producen más. Bueno, aquí donde está el mercado. Muchas veces pueden producir cosas, pero ¿para qué lo van a hacer si nadie va a comprar? Uno de muchos de los problemas que tenemos y lo veamos muchas veces es, por ejemplo, los productores pequeños pueden producir cosas, pero no tienen acceso al mercado. Ya no tienen vehículos para llevarlo. O sea, las calles no están buenas para llevar, camiones no pueden llegar. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que depender de la gente que viene con sus motos, que viene con sus camiones. Y le dan un precio muy bajo. Entonces, los middlemen, no sé cómo se dice, la gente entre medios y los intermediarios, ellos es una parte clave de este sistema. ¿Y quiénes controlan a ellos? O sea, ellos están muchas veces aprovechando de la gente pobre en el parque de campo, quienes no tienen acceso al mercado. ¿Cómo podemos cambiar esta parte? Es muy complicado. Otra manera de diversificar es por cómo las dietas. O sea, el gobierno en muchos países están pensando, los niños chicos, cómo podemos mejorar, como dijo mi compañero acá, cómo podemos mejorar la seguridad alimentaria, pero por los nutrientes. No es que podemos producir solo para energía, pero estamos pensando en qué tenemos que producir. Proteínas, diferentes vitaminas. Otro ejemplo en Rwanda. El gobierno tiene un enfoque que quieren proteína para los niños. Bueno, hicimos un proyecto con USAID de cómo podemos ayudar a las familias a tener una casita para poner pollos, para crear pollos, para vender, pero también para comer, para tener proteína. Y lo hicimos, fue un poco complicado, pero al final ya logramos hacerlo. Y ahora ya están ganando dinero las familias. Y una vez, llegamos la primera vez y una mujer lo pagamos. Yo estaba allá cuando lo estaban pagando para sus pollos y eran como 50 dólares. Pero ella me dijo que ella nunca había visto esta cantidad de plata en su vida. Ella no tiene acceso a estos sistemas de financiamiento. Ella no puede accesar a un banco. Y que para ella no hay. Porque hay muchas costumbres que eliminan las oportunidades para mujeres. Es otra cosa. Estas son cosas sociales. Entonces, hablamos de problemas en la agricultura. Y como producción, ya sí hay problemas con el suelo. Hay problemas con las semillas y pestes y todo. Pero hay muchos problemas sociales que existen. Problemas culturales. Bueno, al final, la cosa interesante fue que les gustan los pollos. Les gusta ganar este dinero. Pero una cosa que yo pensaba es que les gusta el esterco del pollo. O sea, la mierda que queda allá. Lo echan a sus papas, a su trigo. Porque nunca antes podrían comprar fertilizante. Y ahora ya están dando este nitrógeno al sistema. Y están aumentando sus papas como doble. Y ya tienen más para comer y también más para vender. Entonces, pensar en el sistema en una manera más circular. Siempre hablamos de la cadena de valor. Y lo pensamos en una manera muy línea. Pero no es una línea. O sea, en cada paso de esta parte hay maneras de pensar que no hay desechos. Son coproductos. Son cosas que podemos reintroducir al sistema. Entonces, cambiar es una cosa de nuevo social. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mentalidad? Como productores. Como comunidades. Pero también de gobiernos. ¿Cómo podemos los gobiernos pensar en ese sistema? Para cambiarlo y pensarlo más en un sistema más circular. Como la bioeconomía. Pero de una manera circular. Y este es un desafío que estamos hablando mucho hoy en día. Bueno, hay muchos ejemplos que podemos hablar. Pero sí. Hay muchos. No sé la palabra. Pero hay muchas cosas en común entre esas comunidades. Entre los productores pequeños por todo el mundo. Hay muchos problemas en común. Y encontrar soluciones. Bueno, requiere muchos diferentes tipos de pensamientos. O sea, no solamente los agrónomos. Pero la gente que está hablando de los políticos. La gente que está hablando social. Los nutricionistas. Todo eso es parte de estas soluciones que necesitamos. Y ahí voy a parar. Bueno, muchísimas gracias. Podríamos quedarnos mucho tiempo más escuchando a usted. Súper interesante, David. Pero vamos a continuar desde Aprecid. Y en particular desde el programa internacional. Tenemos el objetivo de compartir la forma en que producimos. Y la forma en que trabajamos. Y hay una regional que es la regional África. Francisco es parte. Está Edgar. Está Jorge por ahí que lo vi. Y bueno, queríamos que de primera persona. Un productor argentino. Que hoy está sembrando en África. Nos cuente su experiencia. Hace nueve años que está allá. Y entonces Francisco, bueno. Contarte tu experiencia. Con qué desafíos te encontraste. Cuáles fueron los momentos más duros. Y un poco entiendo que ya después de nueve años. Hay muchas satisfacciones. Así que bueno. Acá queríamos escucharte. Bueno. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Obviamente los desafíos para producir en África. Eran gigantescos. Hace diez años. Cuando empezamos con este proyecto. Para poner un poco en contexto. Uganda está en el centro este de África. Lo separa del mar Índico Kenia. Y está ubicado en la zona central tropical. de África. Donde hay toda una franja enorme. De trescientas, cuatrocientas millones de hectáreas. Productivas. Que es toda la región central de África. Que tiene. Que bueno. Que de alguna manera tiene un potencial enorme. Y muchísimo por hacer. Porque se siembra poco. Y con muy baja productividad. Concretamente nosotros empezamos a trabajar en Uganda. En Uganda. En Uganda. En Uganda. Ahí de alguna manera la realidad es muy. En general es muy parecida a la que comentaba David. Son todos mini productores. Familiares. Que siembran un cuarto de hectárea. Media hectárea. Una hectárea. Empiezan a aparecer algunos medianos productores de cinco o diez hectáreas. Y realmente no hay grandes productores. Básicamente hay muchos campos libres. Yo siempre digo que uno de los mayores cultivos de Uganda es la maleza. Pero hay miles de hectáreas sin usar. Y bueno. Y nosotros desembarcamos en Uganda tratando de hacer una agricultura extensiva. Bueno. Me preguntaba los desafíos. Los desafíos eran muchísimos. Pero básicamente lo puedo resumir en dos. Uno era cómo armar un equipo de gente con la cultura de África. Que pueda llevar a cabo este megaproyecto. Necesitamos gente que maneje los tractores. Que maneje las cosechadoras. Que maneje las fumigadoras. Y todo un equipo de ingenieros y técnicos que puedan regular esas cosechadoras. Esas sembradoras y demás. Eso al principio yo llevé un par de ingenieros argentinos que me ayudaron. Ahora ya no. Hace tres, cuatro años que son todo equipo local. Costó hacerlo. La cultura es muy diferente. Pero lo logramos hacer. La empresa está súper protocolizada. Y todos los procesos están armados. Y de alguna manera ahora después de diez años de andar. La organización es como que se va retroalimentando en esos procesos. Y se va incorporando gente. Y va incorporando esos procesos. Y de alguna manera ahora estamos en un proceso donde es más fácil crecer como organización. Pero bueno, obviamente todos los primeros pasos fueron muy difíciles. Y el segundo desafío mayor era agronómico. Cómo hacer la agronomía ahí. Todo lo que sabemos hacer los argentinos. Que para nosotros es súper normal. Nosotros crecemos con la siembra directa. Todos los ingenieros jóvenes acá les enseñaron. Y no sé, para nosotros es la única forma de producir. No hay otra manera de producir que en siembra directa y en forma sustentable. Mis socios que son de Estados Unidos no es algo que les interesaba demasiado eso. Pero bueno, ahí en esa región llueve 1500 milímetros por año y puedes hacer dos cultivos por año. Y claramente la siembra directa ahí tiene miles de beneficios. Que todos sabemos, pero que ahí son hasta más importantes que acá. Todo el manejo de la eficiencia del uso del agua es crítica. La prevención de la erosión hídrica. Hay suelos con pendiente y es re importante. Todo lo que sabemos de la mejora de la infiltración. La biodiversidad del suelo. Bueno, todas esas cosas que nosotros sabemos, pero que allá es muy palpable. Y además tiene una cuestión de operatividad. Porque nosotros tenemos que hacer dos cultivos por año. Tenemos muy poco tiempo. Cosechamos en julio y a la semana estamos sembrando otro cultivo. Pues si no, no nos entran los dos cultivos. Y en términos operativos también la siembra directa es mucho más fácil y operativa. Entonces, toda esa primera etapa fue muy difícil. La siembra directa ahí no se conoce o no se usa. Mis socios no es algo que los convencí demasiado. Tampoco, de repente teníamos gerentes de operaciones que eran de Inglaterra y demás. Que nunca en su vida habían visto lo que era. Me costó mucho convencerlos. Al final se pudo hacer, pero después de cuatro años. Nosotros hacemos dos cultivos por año. Así que recién después de ocho campañas logramos llegar a un 80-90% de siembra directa. Los beneficios se vieron instantáneamente. En términos operativos fue muy claro. Y en términos de rendimiento costó un poco más. Porque el segundo desafío era, bueno, ok, siembra directa, pero tenemos que hacer rotación de cultivos. La siembra directa, todos sabemos que no es sembrar directamente. Esto es un sistema. Y para eso necesitábamos rotar cultivos entre maíz, soja o gramíneas. Bueno, eso lo empezamos a hacer. Si ahora tenemos una rotación maíz, soja, maíz, soja, y entran otros distintos cultivos, pero siempre una gramínea en el medio. Se empezaron a ver esos frutos. Y después el otro desafío era, como tercero, era, nosotros tenemos como un día D donde el 5 de abril, 10 de abril, por ahí, tenemos que lograr sembrar el primer cultivo. Porque si no, no nos alcanza para sembrar el segundo. Entonces muchos lotes después del 5 de abril quedaban libres. Y cuando quedaban libres, se abandonaban. Y cuando se abandonaban, venía la maleza, volvía a semillar y todo vuelta para atrás. Recuerden que en África, sobre todo, salvo Sudáfrica, pero en África no existe el GMO, no hay soja RR, no hay nada de esas cosas que usamos acá. Entonces era un vuelto a empezar. Entonces, el tercer concepto que logramos meter es, los lotes siempre tienen que tener un cultivo arriba. Entonces, o es maíz, o es soja, o es poroto. Y si se nos va la fecha, tiene que ser un cultivo muy corto o un cultivo de servicio. Cultivo de servicio, empezamos hace dos años a trabajar. Nos fue muy bien, y ahora nuestro cultivo estrella es el Sangem, que es como un cáñamo. Que es un, para que tengan una idea, en dos meses nos produjo este año 10.000 kilos de madera seca. Y con 5% de nitrógeno, en teoría tendría 500 kilos de nitrógeno. Hay que verlo, ahora estamos sembrando maíz, pero es impresionante lo que creció. Creció y le hicimos análisis, roleamos y sembramos maíz. Y todo eso logró, al tener siempre un cultivo vivo en el suelo, que logremos lotes limpios. Es como que yo siempre les digo ello, construyamos lotes limpios. Entonces, si vos tenés siempre un cultivo y siempre haces el control de malezas, siempre vas a tener cultivos cada vez más limpios. Y de hecho, nuestro protocolo, que es muy intenso en el uso de herbicidas, ya este año empezamos a sacar herbicidas del protocolo. Obviamente, los lotes empiezan a ser limpios. Por suerte, por ahora, no tenemos problemas de malezas resistentes y todas esas cosas que sufrimos acá, por ahora. Pero bueno. Así que, fue un gran desafío. Después está ahí un capítulo con los pequeños productores y los medianos productores, y cómo nosotros, de alguna manera, estamos siendo... Para ellos, lo que a nosotros es súper normal hacer maíz y soja en siembra directa, para nosotros es muy normal, para allá es revolucionario o es muy llamativo. Y, de alguna manera, hay mucha gente copiándonos y mirándonos. Y creo que, en resumen, después daría para un montón, es una forma de decir, bueno, ok, ¿cómo difundir estos sistemas sustentables? Y bueno, con el ejemplo. Y que sea un ejemplo exitoso, digamos. Básicamente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, estamos en tiempo. En realidad, tenía una pregunta más, pero, bueno, vamos a extender demasiado. Agradecerles a todos que hayan el interés en este panel. Creo que estuvo muy bueno. Ahora pueden quedarse y charlar un poco con los panelistas. En Apreside, un pilar fundamental es la forma de trabajar en red, y es lo que hacemos. Queremos trabajar con la academia, con distintas organizaciones internacionales, y distintas organizaciones de la Argentina, y es parte de lo que queremos hacer también desde el programa Apreside Internacional, conectar para generar impacto, no solamente productivo, sino ambiental y social. Y, bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Fue un placer escucharlos. Y gracias a todos por estar acá. Aplausos. 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 Aplausos.